Ah bueno, me toca a mi Bueno, muchas gracias a todos ustedes por venir No, no esperamos que fuéramos tanto Siempre se vuelven O más de un día hoy, teniendo en cuenta que todavía el invierno no se terminó Y el invierno hoy estaba bueno, porque quedase en casa, hace otras cosas No para mí Que hayan venido Y que vengan, ustedes tienen mucho valor Queríamos juntarnos todos juntos, ya sabrán A través de los grupos de whatsapp, a través de los medios A través de todo Pero queríamos contárselo a ustedes personalmente Ustedes lo escuchan mucho antes de entrar a un grupo Hoy creo que hemos logrado formar, antes que nada Hemos logrado formar un grupo muy bueno ¿No? Un grupo con gente honesta Hemos logrado formar un grupo con gente trabajadora Hemos logrado formar un grupo con gente sencilla Con gente que sabe lo que quiere y cuál es nuestro proceso En el que juntos todos lo estamos subiendo a este barco A este barco que puede tener uno, dos u otros timoneros Pero en el que todos somos marineros En el que todos somos iguales En el que todos sabemos qué función Tenemos que cumplir Y siempre desde el comienzo nosotros tuvimos claro cuál era nuestro nombre O el puerto al cual tenemos que llegar Hacia dónde tenemos que ir Y viendo acá muchas de las caras de ustedes que me acompañan Otras caras nuevas Que se han sumado Quiero decirles A todos ustedes Que Lo que está por venir es maravilloso Es maravilloso desde el punto de vista De donde se lo mire Es maravilloso también porque Por ahí nos pueden decir que Nos estamos acomodando Nos estamos arreglando O Como se usa mucho la palabra Negociar Pero estamos lejos de eso Desde hace un tiempo Junto Al equipo Que encabeza Lidia A los distintos pide la palabra Hemos emprendido dos caminos Hemos emprendido dos caminos Que lo hemos tomado por senderos diferentes Pero sabemos que esos senderos conducen hacia el mismo lugar Y tanto como el equipo de Lidia Como el equipo nuestro Sabemos muy bien que esos senderos en algún punto Se tenían que encontrar Y que en algún punto tenían que hacer uno Porque el proyecto Es el mismo Porque la visión Es la misma Porque sabemos Sabemos Lo que queremos para Lidia Porque sabemos que Con la actual gestión de Mauricio A la gente ha encontrado un nombre Sabemos que es una de las gestiones Más valoradas Y no me canso de decirlo Que ha sido en Mauricio Uno de los mejores intendentes De la vuelta a la democracia De fecha Y sabemos que esto no se tiene No se tiene que En realidad Esto tiene que continuar Esto tiene que seguir Y se tiene que reforzar Y teníamos que encontrar puntos de encuentro Teníamos que encontrar puntos en común Y empezamos a hablar Por ahí lo distanciábamos Por ahí lo volvíamos a acercar Pero siempre Supimos claro Hacia donde teníamos que ir Hacia donde teníamos que llegar Que en algún momento Los caminos se iban en contra Y aquí estamos hoy Todos juntos Dos grupos fusionados Dos grupos unidos No me 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 Gracias.